La Comisión de Gobernación la preside el diputado Martín Juárez, en Justicia, un servidor. Son trabajos que tenemos que sacar en conjunto. Entonces, yo le pedí que el viernes en comisiones, en asuntos generales, hicieran un documentario para poder tramitarlo a la brevedad. No, pues tenemos varios, hay muchos que se están dando por el tema de los laudos laborales, como ustedes saben, tenemos algunas sentencias también que todavía no se han atendido, que no se le dieron la pasada legislatura, y ya lo estaremos dando vista el viernes. Nomás que en primera lleva a mano Gobernación, porque les llega a los turnos la primera comisión dictaminadora.